Oye, cambiando de tema, ¿cómo ves la industria musical en la nueva normalidad? No, pues de la chingada. Creo que hay un par de intentos para sobrevivir, pero pues está cañón. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que al principio de la contingencia, todo el rollo de los conciertos por streaming y demás, donde la gente está como muy aburrida en su casa y demás, pues está chido, ¿no? Pero ahora sí, ¿cuántos conciertos acústicos puedes hacer? O sea, uno más y ya era ridículo. Pues desde el principio siempre fue una industria bastante ruda. No, siempre ha sido una industria ruda. Sí. Y los más desaventajados son los músicos, ¿no? Siempre. Sí. Luego, con el mundo en línea post-Napster, pues ya los ingresos por álbums, pues digamos, entiendo que se han reducido, ¿no? Muchísimo. Entonces, pues lo que le quedaba a los músicos eran los conciertos. Exacto. Y ahorita, ya no hay conciertos, ni fideicomiso para la cultura, ni... No, no, está muy cañón. Porque, o sea, incluso... A ver, por ejemplo, dijeron, no vamos a hacer conciertos de streaming, ¿no? Sí. Pero, pues nuevamente, o sea, es que el problema no es que no puedes hacer una gira mundial ni una gira por el país haciendo conciertos de streaming, ¿no? Sí. Y para que te funcione un concierto de streaming, tienes que tener... O sea, sí es cierto que puedes llegar a mucha más gente, ¿no? Pero, o sea, sorry, pero no es lo mismo ver ACDC en un estadio, ¿no? Que verlo en tu computadora, o sea, sorry. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y luego está en este rollo de los autoconciertos, pero pues igual, o sea, una banda que... O sea, el tri, pues jaló mil coches, ¿no? O quinientos coches, algo así. Cuando jalaría normalmente quince mil personas en conciertos, ¿no? Este... Porque pues necesitas un espacio, unos espacios gigantescos, pero además el tipo de interacción y el... O sea, pues no es lo mismo, claro, ¿no? O sea... Y lo que más está cañón es... O sea, la verdad es que alguien se... O sea, los artistas chonchos... Y digo... Con chonchos me refiero a... Desde Bad Bunny, Madonna, Bono o Paul McCartney, ¿no? O sea, los que sean, las que sean de reggaetón o de pop o de rock... Este... Son los que en realidad le podrían poner un alto. Y decir, ¿saben qué? A la chingada con Spotify, ¿no? Y nos tienen que pagar más. Este... Y la música no se puede regalar, ¿no? Porque en realidad... Pero pues... O sea... Está... O sea, está cañón que... O sea, el 90% de los usuarios de los servicios de streaming no pagan, ¿no? Entonces es como si estuvieran oyendo el radio, cabrón. Pero como los formatos sí... Y el radio siempre fue muy importante, ¿no? Este... Pero ni siquiera hay muchos, este... Anuncios, ¿no? ¿No? Dentro de esas plataformas... Eh... Y... Y como el formato físico, pues, desapareció... Para fines prácticos... El vinil, por ahí, cuando... Queriendo... Este... Me dio resurgir. No sé si ya llegó a su tope... A su nuevo tope, pero... Este... Pues... Está cañón, ¿no? O sea... Y ellos son los que en realidad le pueden poner el alto. Parecía que... Algunas de las compañías grandes... O sea, es que... Fíjate... Y este... Es una reflexión que tiene que ver con... Con el rollo de... Del internet y las redes, ¿no? O sea... Como que en algún momento pensamos que... Que el internet era este rollo donde podía haber como una especie de... Libertad absoluta y una democratización de la difusión de comunicación y cultura y demás, ¿no? Y es todo lo contrario, cabrón. Todo lo contrario, ¿no? O sea... O sea, las empresas que tienen el 90% del control del contenido son siete empresas. O sea... Está muy cabrón. Este... Entonces... O sea... Creo que... La única forma de hacerlo es decir... Pues no lo vamos a hacer. Había... Había una serie de compañías que estaban diciendo que iban a hacer lo que están haciendo... Más hacia el rollo de... 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 Como Netflix, ¿no? Que de repente Disney dijo... A ver, nosotros somos... O sea... El contenido de... De... De Netflix depende... No nada más de quienes producimos el... De... O sea... De... De quienes producimos el contenido, sino de... De quienes... Del propio contenido de Netflix, ¿no? Y las películas de Disney... Son las películas de Disney, ¿no? Es como... ¿Para qué le doy a Netflix mis películas si yo puedo hacer un propio canal y la gente va a pagar por ello? ¿No? Y en efecto... O sea... El canal de Disney, pues está muy cañón, ¿no? Y entonces si tienen niños chiquitos, cabrón... Puta... Pues seguro pagas por el canal de Disney. Y si no tienen niños chiquitos y de repente quieres ver buscando a Nemo, cabrón... Pues... Pues... Pues agarras y pagas un mes de Disney, ¿no? Bueno, creo que buscando a Nemo sí está en... En Netflix. Pero por lo menos todo el nuevo contenido no, ¿no? Este... Y lo mismo, ¿no? O sea... A ver... El contenido de HBO, pues no es el mismo contenido de Netflix. El contenido de Netflix no es el mismo contenido que tiene Apple TV. Y no es el mismo de... De este... De Prime, ¿no? Entonces, están compitiendo las plataformas... Porque tienen contenido único que te puede interesar, ¿no? Y eso no lo están haciendo los... Este... En la música, ¿no? O sea... Están compitiendo... O sea... Quienes están compitiendo por los artistas son las agregadoras, ¿no? Que son... Que son... Como dicen... Los que distribuyen el contenido hacia las plataformas, ¿no? Sí. Yo la neta creo que lo que deberían de hacer es... Ofrecer el contenido... O sea... O sea... Que las diferentes disqueras ofrecieran contenido único, ¿no? Y entonces, ahí sí podría cambiar... Como la... La situación... No sé. En general, como que el modelo de negocio... Ya está obsoleto una vez más... Para... Para la música... Y... Pues no sé... Algo que he visto que se ha explorado... Pues es... Con donaciones tipo Patreon... Pero me imagino que esto no es sostenible... Para la mayoría... Los chiquitos... Pues no alcanzan a juntar suficientes mecenas... Y los grandes ni los necesitan... Entonces... Pues no creo que sea una solución... Y como dices... Los que podrían forzar un cambio... No lo hacen porque... Pues ellos ganan lo suficiente... Como están las cosas... Entonces... ¿Para qué... Esforzarse y cambiarlas? Sí, exacto... Están como mucho más allá del bien y el mal, ¿no? Este... Por allá hay unos... Hay un par de artistas... Este... Como muy... Clavados en... En el rollo... Que de... O sea... Los que no encuentras en Spotify... ¿No? Sí. Son artistas que dicen... A ver si quieres la música... Vas y la compras, cabrón... ¿No? En CD... Este... Para... O sea... Fíjate... Para... Para considerar que tienes... Un disco vendido... Tienes que tener... Mil streams... ¿No? Este... No, pues... Y lo que les dan... Normalmente por un disco vendido... Pues es muy poco, ¿no? Necesitas millones... Son centavos... Son centavos de dólar... ¿No? Sí. Este... Y en cambio... Pues un disco... Que cuesta... 12 dólares... Pues ahí estamos hablando... En realidad... Que el... Entre el... Dependiendo del artista, ¿no? Pero más o menos... Entre el 10 y el 20 por ciento... Acaba siendo para el artista... Este... Entonces... Pues bueno... De esos 12 dólares... Te toca... Un dólar... Y medio, ¿no? Que es 100 veces... Lo que te toca por... Este... Por los streams de Spotify... O sea... Bueno... No 100... Pero... Bueno... Algo así... No sé... Digo... Ya no me acuerdo de la conversión... Pero... Pero es muchísimo más... ¿No? Es muchísimo más... El problema es que el mercado de los discos... O sea... Como cosa física... No... Yo creo que va a haber un comeback... ¿Eh? O sea... Digo... Porque... El... Yo creo que es una cuestión de formato... Fíjate... Con los discos... Con los libros... Parecía que los libros... Este... O sea... Creyeron que iba a pasar lo mismo con los libros... Que con la industria de la música, ¿no? Sí... Y este... Y entonces... El otro día estaba leyendo... Bueno... Yo... A una de las personas que sigo en Twitter... Es a... Además de a Carlos Gershenson... Es a este... A Paul... Es a Paul Krugman... ¿No? Este... Que fue... Premio Nobel de Economía... Hace... Hace un par de años... Este... Y... Es un güey increíble... Este... Y además es súper anti-Trump... Entonces es muy divertido... Este... Pero estaba... Estaba... Este... Este... Sacó un... Es un retweet de un... Este... Análisis... De quién compraba... Este... Libros digitales... Y entonces resulta... Que el 90... O sea, bueno... Que... Para empezar... Los libros digitales... Solo tienen... Como 10% del mercado... En Estados Unidos... ¿No? Que me quedé... Pero bueno... Resulta que el 80%... De... De los... De quienes... Este... Compran libros digitales... Son personas mayores de 65 años... Y la razón es... Porque pueden ser la letra más grande... ¿No? Y el otro mercado... Y el otro mercado importante... De libros digitales... Es el mundo académico... ¿No? Porque el momento en el que... Sale el libro... Lo bajas... Lo lees... Y ya... O sea, lo archivas... Porque lo citas... Y ya sabes lo que decía... ¿No? Sí... Este... Pero los chavos... Así... Los chavos de 15 años... Que compran libros... Van... A Barnes & Noble... O lo encargan por Amazon... Y lo compran... ¿No? Sí... Este... Entonces... Pues es muy impresionante... Que el formato físico... Siga siendo... En ese sentido... Tan importante... ¿No? O sea... Y... Y creo que... Y es cierto... O sea... Yo tengo un chorro de libros digitales... Y siento que no los... Que no son... Que no son míos... ¿No? Entonces... Es como la sensación general que tengo... Este... Y en cambio... Hace poquito... Pues encargué unos libros de Amazon... Y llegaron físicamente... Y... Pues me emociona... ¿No? Tenerlos ahí... Y... Pues no sé... Poderlos abrir y ojear... O sea... Es como otro rollo... ¿No? Y es la razón por la que creo que el vinil medio ha regresado... ¿No? Que es este... Pues te llega un disco de vinil... Y pues lo abres... Que no tiene... Como... Partes... ¿No? Y tiene las letras... Y... O sea... O sea... Vas más allá de la música... Es un objeto físico... Que tiene un valor... Este... Adicional al de la música... ¿No? O sea... Pues la música... Pues ahí la tienes en Spotify... Este... Es muy curioso... Esta diferencia entre... Pues las percepciones visuales y auditivas... Marshall McLuhan... Pues hace la diferencia... De que... Pues gracias a la tecnología... Pues principalmente la televisión... ¿No? Porque pues antes... Era más radio... Pero no solo eso... Sino que en general... Pues la narrativa era... Pues la manera en la que interactuábamos... Y nos enterábamos... Y aprendíamos... Entonces... Como que había... Una... Nominancia... De... Del... Del sentido del... Del oído... Sobre el visual... Pero... Cine... Televisión... Eh... Computadoras... Eh... Y pues... Lectura también... Eh... Pues... Son visuales... Y... Y pues decía que... Que pues eso generaba... Muchos cambios... En la manera en la que... Pensamos... Interactuamos socialmente... Y... Y entonces... No sé si esta diferencia también... Se pueda llevar... A... Al arte... Pues en el sentido de... Literatura contra... Eh... Música... Porque... Digamos... Cuando... Cuando tú estás leyendo... Eh... Pues... Como es visual... Eh... Como que el... El tener un objeto físico... Que estás manipulando... Es... Es algo... Un poco diferente... A si lo estás escuchando... Porque... Lo que escuchas... Pues no es necesariamente un objeto físico... Y pues... Todas las revoluciones de formatos... Eh... De música... Pues... LPs, cassettes... CDs... Eh... Digitales... Eh... Pues no cambian tanto esa experiencia... Que es cierto que... Pues tienes el... El álbumcito... Y las fotos... Y las letras... Y demás... Eh... Pero... Como que esta... Diferencia... Tan grande... Que son... Canales sensoriales... Diferentes... No sé si implique... Que también... Eh... Pues... La... La manera en la que... Nos involucramos con... Con estas artes... Pues va... Varía... Precisamente... Porque usamos sentidos... Distintos... Eh... No sé... Los videos... Musicales... No sé si eso... Sea algo intermedio... Que... Que vaya más en... En una u otra dirección... Los videos... Musicales... Medio desaparecieron... ¿No? O sea... En el sentido de que... Pues yo... Yo no he visto MTV... Desde... No sé... MTV... No tiene videos musicales... No... O sea... MTV no tiene... Ya no tiene videos musicales... Son programas... De otro tipo... ¿No? Este... Se nota... O sea... La barra de videos de MTV... Serán... Dos programas... De una hora al día... ¿No? O sea... Todo lo demás son... Es otro tipo de contenidos... Este... Y además... A ver... De... 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 Artistas que se gastaban... Literalmente millones de dólares en videos... ¿No? Porque era una herramienta publicitaria que no se hiciera... Ahorita los videos que ves en... O sea... La mayoría... A ver... Digo... A ver... Los artistas muy, muy grandes... A ver si siguen gastando la lana en videos... Este... Pero... Pero por ejemplo... Incluso los artistas grandes hacen un video chido... Y todas las demás canciones tienen un video para que puedan estar en YouTube... ¿No? Pero son... Van desde lyric videos... Hasta... Fotografías así... Hasta cosas muy, muy sencillas... ¿No? O sea... De... De... O sea... Que cuestan... Miles de dólares... Pero no... Cientos de miles de dólares... ¿No? Este... Y las bandas chicas... Es una cosa que sí han podido hacer... ¿No? Es decir... Incluso ahorita... Durante la contingencia... Una cosa muy divertida... Fue el rollo de... Pues... Vamos a hacer videos cada quien en su casa... ¿No? Y entonces cada quien se grababa... Y ya alguien lo editaba... ¿No? Ya hay cosas... Ya hay cosas interesantes y padres... ¿No? O sea... Y eso yo creo que está chido... ¿No? Este... Pero... Pero nuevamente... O sea... El video... O sea... No sé por qué... Ahí sí... O sea... Creo que nada... Ahí nada más era la cuestión de... De la disponibilidad... ¿No? Pero... Yo no le encuentro... Por ahí yo tengo... Todavía... Por ejemplo... Tengo... Este... Videocassettes de Monty Python completo... ¿No? O sea... Tengo el... O sea... Todos los VHS de todo Monty Python... Y no le hallo ningún valor... Este... Al objeto... ¿No? O sea... Si los puedo ver en YouTube... Por mí está mejor... ¿No? Sí... Este... Y... También me parece muy cómodo... En mi celular... Poder tener... Toda la colección de discos... De la historia del rock... ¿No? Sí... Pero mi colección de viniles... Esa sí le encuentro un valor muy especial... ¿No? Y pago... Mucho dinero por viniles nuevos... ¿No? De... Este... Que tienen ciertas características... Y demás... Este... No sé por qué hay algo en el objeto que los hace especiales... Pero... Pero también es otra cosa... Me he dado cuenta de que... Por lo menos en mi caso... Cada vez es más raro que me siente a escuchar música... Escucho mucha música... Pero cuando ando en bici... Cuando estoy trabajando... Cuando... Estoy... No sé... Lavando trastes... Lo que sea... Ajá... Bailando... Pero así como que... Sentarme a escuchar música... O a ver un video musical... Ya no hay tiempo... Ya no hay tiempo... Y no sé... Leyendo a Haruki Murakami... Como que... Es algo muy contemplativo... Y como que... La urgencia de la vida moderna... Y... Y... Pues también familiar... Como que ya no dejan tiempo para... Esos lujos... Entonces no sé... No sé si es a mi caso particular... O si sea algo... Común... Y... Y pues simplemente con las prisas... La música es más... Pues en lo que vas en el metro... Manejando... O en el gimnasio... O lo que sea... Yo creo que varía de persona a persona... A ver... Yo creo que siempre fue así... Y entonces ya no importa el formato... Yo creo que siempre fue así... Porque desde que el radio... Se convirtió en una cosa móvil... ¿No? Incluso pues el cassette... Era... El walkman... Para que te pudieras... O sea... Para que te la pudieras... Para que te pudieras llevar... Música... Mientras caminabas... Y me pude hacer... Mientras hacías otras cosas... Yo sí me siento bien música todavía... ¿No? O sea... Yo sí agarro... O sea... Yo cada vez que compro un disco... Porque sigo comprando discos... Este... 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 Ceres no... Pero... Viniles sí... Porque además... Sí es una experiencia sonora diferente... Que sí... Comprendo además que no cualquiera la puede notar... Pero... Este... ¿Es por el vinil? ¿O por el equipo de sonido? Porque... Es una combinación... Digo, entiendo que es analógico contra digital... Claro... Lo que pasa es que en el analógico... O sea... La onda es... Aquí hay un... Esa es una conversación para otro día... Este... Sí... Es una conversación muy larga... Pero básicamente está... Basada en... El... La capaz... O sea... Tiene que ver una cosa de mercadotecnia... Y el rango dinámico que hay... En la música grabada... ¿No? Entonces... Eh... Alguien en algún momento de la vida se dio... Hizo un mal análisis... Estadístico... Que dijo que los discos que sonaban más duro... Vendían más... ¿No? Este... Y entonces... Sacaron este artículo... Y entonces... Todo mundo empezó a hacer que sus discos sonaran lo más duro posible... O sea... A la hora de masterizarlos... Este... Lo que intentan es... Subirle el volumen lo más que se pueda... Pero pues hay un límite que es cero... ¿No? Entonces... Lo que tienes que hacer es... Comprimirlo lo más posible... Para que más parte de la música... Este... Más arriba... ¿No? Este... Y entonces... Eso lo que hace es que la diferencia... Entre lo que suena más duro... Y lo que suena más bajito... Sea menor... Y eso le quita todo el chiste a la música... ¿No? Entonces... Si tú oyes un disco... Masterizado... Para vinil... Y un disco masterizado... Para Spotify... La diferencia... Lo primero que vas a decir... Ay... Suena más bajito el vinil... Yo lo que siempre digo... Pues sí... Pero para eso está la parilla del volumen... ¿No? Le subes... Ya... Pero una vez que le subes... Precisamente... El rango dinámico... Hace que la música... Sea una experiencia mucho más chingona... ¿No? Porque... Pues... Es lo que genera sobresaltos... Y lo que genera emociones... Y lo que genera un chorro de cosas... Sería como ver... En blanco y negro contra colores... Ah... No... 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 Porque... O en tonos de azules... En... En contratécnico... No... 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 Es una... No... Nada más es la diferencia... Entre lo más fuerte y lo más bajito... ¿No? Por ejemplo... En música clásica... Pues si das un pinche orquestazo... ¡Pam! ¿No? Comparado con... Un oboe solito... Pues una cosa... O sea... La diferencia en decibeles... Deben ser como 60 o 70 decibeles de diferencia... ¿No? Pero entonces... Y si tienes este oboe que estás en... Y de repente... ¡Locos! ¿No? Te causa un rollo así... Pues bien cañón... ¿No? Entonces... Si comprimes la señal de manera que el oboe está tan... Casi tan duro... Como la orquesta... Ya no causa esa misma sensación... ¿No? Entonces... El problema es que en el vinil... No... No puedes subirle el volumen que le puedes subir digitalmente... O sea... No puedes comprimir de esa manera... Porque el surco se hace demasiado grande... Y entonces salta la aguja... ¿No? Físicamente es imposible... Y entonces tienes que mantener la música... Con un chingo de rango dinámico... Lo cual... Hace que suene... Independientemente de que no suenan los graves... Eso sí es cierto... O sea... Abajo de 100 kilohertz no es nada... Y es la razón por que la... Por la... Que la música digital tiene tantos graves... Porque si te puedes ir... Lo más abajo que quieras... Fuera de eso... Este... Esa imposibilidad física del vinil... Hace que la masterización... O sea... Como más bonita... ¿No? Entonces... La música suena... Pues como tiene que sonar... ¿No? O sea... De alguna forma... Este... Y si se remasteriza... Como si fuera para vinil... Pero para digital... Entonces... Todo el mundo te va a decir que suena muy bajito... Lo pones en el radio... Eso es el volumen... Yo... Es lo que yo digo... Es lo que yo siempre digo... Eso es el volumen... Y ya... ¿No? Pero la gente no se conforma con eso... ¿No? Entonces... Este... Si tú ves... Siempre hay cosas que están... O sea... Cosas viejas están remasterizadas... Y remasterizadas... Y remasterizadas... Este... Y lo que hacen es precisamente... Subirle el volumen... Subirle el volumen... Subirle el volumen... Subirle el volumen... Entonces... Si tú oyes The Wall de 1979... En un acetato... Y oyes The Wall remasterizado... De 2020... El primer impacto es... Ah... Suena más dura... O tiene más aguditos... Y como más... Este... Rango en términos de graves agudos... ¿No? Pero después de un rato... Te dices... Dices como de... No... Pero suena más chido el original... O sea... Es... Es claro que suena más chido el original... Este... Pero eso pues cuesta... Te digo... Es una discusión larga... Y tendida... Pero... Pero si hay una diferencia... Este... Significativa... Oye... Y me tengo que ir porque tengo una reunión a las... A las once... Seguramente tú también... Sí... Este... Pues un placer... Doctor...